Hola, ¿qué tal mi gente? Un video más de la telenovela Vivir de Amor. Acompáñenme a conocer todos los detalles de esta telenovela. Dicho todo esto, inicio con todos los detalles. En la telenovela Vivir de Amor, el amor que existía entre José Emilio y Angelí considero que se acabó. Este amor está en el fondo. Este amor está de duelo. Está ahora mismo enterrándose con el amor que está naciendo entre Rebeca y José Emilio. Misael y el gran odio que le tiene a su primo. El odio que Misael le tiene a José Emilio es grande, porque desde niños están viendo la diferencia. Misael siempre fue un niño malcriado, malgenio y bastante astuto. En cambio, Misael siempre estaba al tanto del bienestar de todos. Hasta ahora de adultos siguen con el mismo carácter. Desde niños, estos celos han incrementado. Y por supuesto que Misael le tenía odio a este muchachito por ser más destacado. Misael no puede soportar que Rebeca esté enamorada de este muchacho José Emilio. Para él es una traición. Para él es lo peor que le puede pasar en el mundo. Porque Misael no puede tener a una pareja feliz. Siempre tiene que compartirla. Siempre tiene que haber algo de por medio que impida la relación de Misael. Es bastante frustrante y Mónica se interpone en todas las relaciones que Misael trata de tener. Misael tiene un hijo, pero lo tuvo que abandonar por órdenes de su madre. Porque a su madre no le parecía correcto que Misael estuviera al lado de esta muchacha de bajos recursos. Pero Misael estaría dispuesto a buscar a este niño por cielo, mar y tierra si es necesario. Y darle a conocer al mundo de que él es padre. Así que en el siguiente capítulo Angeli entra a la casa de Alma para ver si hay fotos de Rebeca pequeña. Y no, se da cuenta que es Frida. Encuentra la caja y aquí es donde todo se desata. Y ahí también vamos a estar viendo en la telenovela como luego de todo esto, Angeli toma las fotos que encuentra en la casa de Alma, donde se revela que Frida es Rebeca, la verdadera hermana de Angeli. Tratará de tener esta boda porque esta boda se estará llevando a cabo. Tratará de hacerle entender a José Emilio con qué persona se está casando y cuáles son las cosas que Rebeca quiere hacer. Rebeca verdaderamente es Frida, la hermana de Angeli. Y le estará comenzando a decir todas las verdades de esta muchacha a José Emilio. José Emilio quizás no se case porque se terminará enterando quién es esta muchacha en realidad. Esta telenovela con el paso del tiempo se pondrá más buena. Así que te pregunto a ti, ¿qué esperas para suscribirte a este canal? Comenta qué te pareció y comenta qué te parece que Rebeca sea desmantelada por su propia hermana Angeli. ¿Angeli tendrá la suficiente valentía para decirle todo esto a Elena o tendrá la valentía para enfrentar a Rebeca? ¿Qué opinas?